Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos. Diego Fernando Martínez Salazar fue cuñado y escolta del fallecido cantante Diomedes Díaz, por lo tanto gozó de comida, bebida y viajes al lado de la estrella Vallenata. Pero luego de la muerte del cacique de la Junta, la suerte le cambió y de una vida de roche pasó a ser un mesero en un restaurante. Y pese a que no quería dar entrevistas, accedió a hablar con nuestro periodista Héctor Sarasti, con quien compartió secretos de los últimos ocho años y videos hasta ahora desconocidos. Bueno, también tiene datos importantes de la muerte del artista. Estas imágenes inéditas muestran uno de los últimos problemas de salud que afrontó Diomedes Díaz, pocos meses antes de morir. Aquí, otro video que era confidencial hasta hoy y se refiere a un festejo familiar. Y él es Diego Martínez, quien fue su cuñado, escolta, confidente y que hasta ahora saca del baúl lo que considera su más preciado tesoro, la vida, la obra y los secretos de la fallecida estrella Vallenata. Hay un mensaje de amor y paz, como siempre lo he hecho, representando el folcloro, el don que Dios me dio. Testigo Directo presenta imágenes jamás vistas de las intimidades del fallecido artista y una entrevista en exclusiva con este personaje, quien había guardado silencio. Yo le mandamos a colocar este estampado en memoria de él. Realmente, quien conoció a Diomedes Díaz, fui yo. Yo lo vestía, yo lo llevaba a levantar, a alimentar. Lo acompañaba para todo, día y noche. Hazme sentir cuando antes tu misericordia, pues en ti he puesto mi esperanza. Muéstrame el camino. Antes de salir, Diego Martínez se encomienda a Dios y a su exjefe, el cacique. Ya que hacia ti he levantado mi corazón. Hoy, el destino y el trabajo del cuñado del fallecido Diomedes no es un concierto. Gracias, gracias. Pues la canción siempre permanece en el desestorio del cacique. Lo acompañamos rumbo a su nuevo empleo. En el camino hace su reflexión. Con Diomedes gozaba de lo lindo, comida, viajes y no tenía que tomar bus, porque siempre a su disposición había un taxi al que le pagaba hasta 400 mil pesos al día para los mandados. Diego es un bogotano de 36 años que era su fiel escudero, al que la vida le cambió, como a muchos, apenas murió de menos. Yo hacía ya las cosas que hacía mi hermana, entonces yo lo ayudaba a decir, lo ayudaba a bañar. Y adicional pues era mi trabajo, darle las pastillas y hacer comida, de todo. Él comienza su nueva lucha diaria. Yo trabajo de mesero. Y ahorita si me toca ser mesero, lo hago. ¿Cómo conozco a Diomedes? Por medio de mi hermana, porque mi hermana pues la esposa de él. Entonces yo trabajaba normal acá en Bogotá en una empresa, me quedé sin trabajo. Y le dije al que me diera trabajo. Y empecé trabajando con él. Empecé trabajando los fines de semana. Él vio mi trabajo, que era bueno. Y me dijo que trabajara fijo con él, día y noche. Que lo acompañara afuera de Colombia y dentro de Colombia. En Guatemala, Venezuela, Aruba, Puerto Rico, El Salvador. En los últimos ocho años que yo lo acompañé, para todos lados. Él decía, usted es mi segunda mujer. El trabajo con el cacique era intenso. No le daba mucho tiempo para dormir. De cuatro y media a cinco, él llamaba a Diego, ¿qué hay por ahí? Y uno le decía, señor, hay arroz de fideos, carne molida y tajada. Aparte de eso, le tengo yuca blanca o arepa. Estas imágenes grabadas hace cerca de dos años, mostraban cómo Diego también se ganaba el título de chef con Diomedes. Aquí tenemos el arroz blanco, preparado por uno de sus asistentes. Y aquí tenemos la yuca, que en el almuerzo de hoy ha consumido. Diego, el cuñado, el escolta y el confidente, tuvo que guardarle muchos secretos al cacique. Unos se conocerán y otros se los llevó él a la tumba. Para su hermana Consuelo y sus hijos, fue dura la pérdida del cacique. Pero para él, que compartía casi todas las horas del día con él, lo mortifica aún más cuando está en el trabajo. Muchos recuerdos, por qué se fue, por qué nos dejó solos. Era un hombre tan grande que merecía vivir más. Martínez narra cómo vivió las últimas 24 horas con el cantante. Nos fuimos para Baja Tranquilla, en carretera lo cambiamos. No se quiso arreglar mucho porque él decía que no, que no quería arreglarse mucho. No se jodió ni peinar, ni arreglar mucho. Se puso la ropa más por obligación porque se la regaló Martínez Líaz. Entonces le decía, yo me la voy a poner porque me la regaló mi hijo y lo quiero mucho. Cuando llegamos a Turcupé, él me decía, cuñado, me duele mucho la columna, voy a cantar poquito. Pero empezó a cantar, pues para su fanaticada, porque él decía que tenía que cumplirle. Pero el dolor era tan impresionante que me tocó conseguirle una silla, porque ya no pudo cantar de pie, tuvo que sentarse. Cantó poquitas canciones. Al transcurso le dijeron que tenían que volverlo a operar, porque si le iba a corribar, le pusieron injerto y tornillos en la columna. El día que Diomedes muera, todo el mundo le da ataque, pero que tal un embarque tres metros bajo la tierra. Pero fueron muchas las historias que anticiparon la muerte de Diomedes. Una anécdota que mi mamá se despidió, porque mi mamá estaba también en Valle de Parque, y le dijo, vieja, yo me despido de usted porque me voy para otro viaje. Y nosotros viajábamos para Argentina, tenía concierto en Argentina, y mi mamá le dijo, si usted se va para Argentina, le dijo, no, es un viaje muy largo, vieja, que no voy a volver. Y acaso, el cacique dio a conocer la premonición de su muerte a su propio hijo, Freddy José. Recogimos a mi sobrino Freddy José, y él le decía, hijo, yo me voy a despedir hoy de ti, se porta juicioso, espero que no me desampare a las peladas. Siempre las peladitas adelante, oye, usted va a ser el mayor. Entonces mi sobrino le decía, papi, pero ¿por qué? Si usted va a vivir muchos años, si usted va a morir de viejo. No, hijo, yo me voy a morir. Presagio, que se cumplió en ese fatídico domingo 22 de diciembre de 2013. En el momento que mi sobrino subió con mi hijo, me cogió del pie, me dijo, tío, mi papá se murió. Yo salí corriendo, me volteó por las escaleras, cuando lo vi en la cama, entonces mi hermana le estaba poniendo la ropa interior, mi hermano, la mitad del cuerpo estaba duro. Yo le empecé a tocar, a meterle los dedos a la boca, a ver si se había comido la lengua, por qué le pasaba eso. En este trayecto hasta la clínica del César, sucedió lo increíble. Yo me aprieta la mano a mí y abre el ojo. Entonces, está vivo, está vivo. Nos dice el médico que los muertos tienen, o sea, quedan como con aire por dentro y que ellos reaccionan, hay unos que hablan, duro, duro es cuando nos dicen, vamos para la morgue. Su férrea amistad la demostró en el funeral. La funeraria decía que no dejaba a nadie con él en el carro de bomberos. Pero yo lo acompañé a él a todo momento y yo no me les pego de él hasta que lo enterramos. Yo lo dejo a él estando en el hueco. Bueno, por respeto a Tío Medes Díaz y también por petición de nuestro entrevistado, se determinó no hablar del consumo de drogas, uno de los temas más comentados y criticados en la vida del cacique de la Junta. Ya regresamos con Testigo Directo. Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo Testigo Directo